muy buenas tardes niñas y niños de terceros básicos espero que estén muy bien en sus hogares el día de hoy vamos a trabajar en esta es la clase número 9 es la última clase de esta unidad número 2 en esta unidad que ya está finalizando que lleva por título el hombre y sus creencias esta unidad hemos trabajado con el objetivo de aprendizaje número 1 que es crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal basados en la observación del entorno artístico ya vimos como a lo largo de la antigüedad los seres humanos fueron trabajando con los bodegones de frutas de verduras y con toda la alimentación este es el próximo trabajo el tema creando un bodegón de naturaleza muerta la habilidad de la cual trabajaremos será expresar y crear visualmente el día de hoy estamos a jueves 15 de octubre y comenzamos de esta manera con las reglas de la sala virtual las reglas que ustedes ya conocen que es para el mejor desarrollo es importante mantenerse en respeto y disciplina de igual forma que en la sala de clases presencial las reglas que ustedes también conocen como son mantener tu micrófono apagado pero tu cámara encendida felicito a los que ingresaron con sus audífonos con sus manos libres el chat lo dejaremos para realizar preguntas y por favor no rodear la pantalla a esta regla se suma el lavado de manos el uso de la mascarilla y quedarse en la casita bien vamos a ir mostrando parte de los trabajos que hemos realizado durante esta unidad si hay alguno de ustedes que no haya enviado este trabajo y si tiene algún adjetivo para sacar una foto bueno me devuelvo al objetivo no hay problema le voy a dar 5 segundos para que saque la foto ya ya ahí va 1 2 3 4 ya la sacó ya la sacó ya listo muy bien ya es lo que estaba entonces mostrándole a ustedes los trabajos que llevamos por lo tanto si hay alguno por ahí que no me haya enviado este trabajo es importante que me lo logran enviar simón como el caso de si que paso que paso con el simón no no que nos estaba contando algo la susana quería decir algo la había hablado susana tío disculpe pero me perdí la casa anterior ya no te preocupes susana esta semana estoy solicitando el trabajo el trabajo susana así que tú lo enviaste si lo tienes por ahí el bodegón de comida lo vamos a revisar hoy día ya 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 pero yo sé que tú me lo enviaste al correo ya aún así vamos revisando porque quizás hay alguno alguien por ahí que no me haya mandado otro trabajo como es el caso de Madeline que está junto a Angeli por lo tanto Cotrina me tienes que enviar estos cuatro trabajos de arte ahora te voy a nombrar el primer trabajo que consistía en realizar dibujos bocetos de un ser mitológico ya aquí está entonces la actividad espero que la puedan ver o que le saquen fotos aprovechen ustedes que tienen tienen ahí su cámara y así pueden registrar de todas maneras pueden también escribir en su cuaderno este primer trabajo ustedes tenían que primero hacer los dibujos y después aquí lo estoy destacando de color amarillo el trabajo número dos hay que crear una escultura de este ser mitológico para poder crear esta escultura yo puedo ocupar distintos materiales para poder hacerlo puedo hacerlo con masa puedo hacerlo con plasticina o también puedo ir juntando algunos juguetes y algunos materiales que no tenga en casa o que perdón que tenga en casa y así poder unirlos y así poder crear tu escultura de este ser mitológico en eso consiste este segundo trabajo te queda claro entonces madre de la incotrina y a ver quién más estoy mirando acá de los participantes Benjamín Meriño tampoco he recibido trabajo suyo sí a ver recibí suyo el el boceto y el ser mitológico ahora entonces faltaría este trabajo con el que nos vamos a ir el de las expresiones del rostro que este es el trabajo número tres y ese consiste en lo siguiente este trabajo tenía que realizar un collage de expresiones del rostro ya para este collage ustedes debían recortar rostros caras ojos orejas todo lo que vaya en la cara de una persona y poder crear este collage pegándolo en una hoja blanca como era en su croquera o en una hoja de blog y sacándole una foto para enviármelo a mi correo ya este sí a mí que me falta tío yo le estoy hablando a Matías Espinosa eh le falta el collage lo tienes ahí el collage el rostro sí lo tienes ahí no le ha enviado el correo no lo hago ¿ah? todavía no lo hago después lo voy a hacer ya eso es lo que le falta entonces Matías ¿ya? tío el Vicente si me salgo es que tengo poco internet porque quería quería bueno Vicente eh lo importante es que sepan los trabajos que llevamos a la fecha ¿ya? sí correcto muy bien ok yo sé Vicente que tú has enviado todos los trabajos sigo revisando y sigo mostrando los trabajos sí ¿a mí qué trabajo me falta? vamos por orden pues niños voy avisándole y puede levantar la mano así no me interrumpen a cada rato y así les voy dando la palabra ¿ya? porque voy a ir nombrando todos los que me han mandado los trabajos hasta el momento como les decía necesito decir algo Valentina la Valentina López levantó la mano eh pero los participantes no la levantó la tienen en la cámara sí yo la veo ya sí Valentina te escucho yo ya lo hice eh López tú eres del tercero B B Valentina López sí Valentina hiciste el boceto y también el ser mitológico pero falta el 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 colach me lo envió parece que no ya eso es lo que le falta si usted se fija ahí estamos en el número 3 ya ahí está el colach del rostro tío 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 sí lo hice bueno entonces eh la foto y tiene que mandármela a mi correo tío tío a mí que me falta eso está haciendo el tío nombrando niño por niño lo que le falta sí voy nombrando lo voy a nombrar a todos ya para que no se preocupen para que puedan anotar sería importante que prestaran atención y que supieran los trabajos que deben porque yo estoy mostrando acá desde mi cuaderno estoy revisando los trabajos ya así que Valentina López no tengo tu trabajo recepcionado aquí muéstramelo a ver cuál es el colach ya este es el boceto del colach a esto tú tenías que recortar y pegarle elementos desde alguna revista ya armar tu colach tenías que crearlo con recortes ya y ese tienes que sacarle la foto y enviármelo a mi correo ya eso te falta vale nomás para hacerlo y se lo mandas al tío ya bien Benjamín Meriño yo Meriño yo le iba a decir que voy a enviar otro colacho que hice el tamar hizo qué hice el tamar otro colacho bueno claro yo tengo recepcionado tuyo Meriño los dos primeros trabajos como son el boceto y la escultura ya estaría faltando este trabajo del colach y el último que vendría siendo el de la comida ya que te veo que algo estás trabajando ahí estás amasando si muy bien ya después los vamos a mostrar ya bien quien más tenía alguna duda porque voy a continuar voy a nombrar todos los que me han enviado entonces el boceto con la escultura sería Alanis Angeli sería Matías Espinosa Simón Fuentes solo me envió los bocetos Roger Guanipa me envió todo Sofía Hernández Naim Orna Susana Ipanaque Polet Yanquinao Eduardo Morales Yacid Moreno Ezequiel Núñez falta la escultura Carolina Puebla me envió solo la escultura falta el boceto si lo tiene ahí Carolina Puebla puede activar su cámara y yo lo reviso Valentina Rojas me envió ambos Diego Suárez también Amanda Toledo solo envió los bocetos falta la escultura y Nicolás Vázquez también envió ahora del tercero B voy a felicitar a Valentina López a Vicente Martínez a Benjamín Meriño Wilkendi falta la escultura solo me envió los dibujos Claudio Piñegra falta la escultura me envió solo los dibujos felicito a Diego Ramírez que me envió la escultura y los dibujos y también a Juliet ya ahora entonces vamos a pasar al colage voy a nombrar todos los que me mandaron el colage si hay alguien que tiene su colage ahí y no lo nombré también debe activar su cámara para revisar me envió su colage Alanis también me envió su colage Simón Roger Sofía Naim Susana Polet Eduardo Yacid Ezequiel Rodolfo Carolina Valentina Diego y Nicolás de tercero A y de tercero B me ha enviado su colage Vicente Martínez y Diego Ramírez solamente ya así que de tercero B me están faltando los colage de rostro si alguien tiene su colage ahí de rostro puede activar su cámara para poder mostrar no nadie más nadie más tiene su colage ahí de los que nombré yo lo tengo ya no lo voy a traer espérame cien segundos yo lo voy a activar 20 y 15 ya y alguien que quiera mostrar su colage que ya esté terminado y revisado para que así sus compañeros vean cómo tenían que hacerlo con el recorte de ojos partes de la cara y unidos todos juntos y finalmente crear una Roger nos está mostrando Roger muy bien aquí voy a dejar de compartir para que se vea Ezequiel Isidora el Claudio sus cámaras el Claudito está almorzando niños para que sepan cómo hay que hacerlo fíjense el trabajo que hizo Roger recortó pieza por pieza y la fue uniendo y pegando además le agregó colores interesantes y finalmente creó este colage con rostro le agregó una mariposa volando por ahí y ahí se alcanza a ver este colage de Roger felicitaciones Roger muy bien por tu trabajo el Vicente y la Polet también están mostrando sus colages ahí teníamos el de Sofía Hernández te fuiste Sofía ahora sí el de la Sofía tiene cuero ahí está Sofía también está el colage súper bien listo gracias Sofía cuál más este que está simpático de Vicente Martínez fíjense muy chistoso cómo le quedó su cara igual lo felicito muy bien por su trabajo aquí está mi reacción también le voy a colocar una alegría súper bien ya ahí tenemos entonces los trabajos ya de colage queda más claro queda más claro ¿cierto? bien Fuentes pregunta cuál trabajo le falta la escultura Simón la escultura yo miré y el trabajo del bodegón que es el que estamos revisando esta semana que es el que nos vamos a ir ahora el de la Nicolás les mostró de la comidita Nicolás sí el último colage oye estaba bueno este de Isidora Santibáñez espérenme Santibáñez es de tercero ahora recién lo voy a recibir Santibáñez este primer trabajo que me muestra ¿ya? ¿ya? yo 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 y se lo mostré las anteriores que no se ya no si está bien Isidora este es el digo que este trabajo te quedó espectacular súper bien hecho ahora debes ponerte al día la comida porque se me arruinó ¿se acuerda de qué iba a hacer? se me arruinó bueno debes ponerte al día con los otros trabajos anteriores ya no te olvides ya Isi ojalá que esta semana logres enviar no miré Nicolás ahora sí Nicolás disculpa Nicolás ahí está tu colage eso ahí está Nicolás Vázquez y tu colage de rostro y sonrisa muy bien te felicito también por tu trabajo aquí está mi reacción también para ti ya ahora entonces nos vamos al trabajo último que consistía en realizar este diseño de alimentos de los bodegones que son las comidas justamente la naturaleza muerta la naturaleza que es la que está lista para poder alimentarse Diego ¿tú querías decir algo? hemos visto distintas comidas ¿cierto? y ese es el próximo trabajo que vamos a revisar ahora Diego ¿por qué el Vicente tiene la comida? ¿es de la cuestión del trabajo de la plasticina? ahora vamos a entrar a este trabajo vamos por orden Diego mira pero yo se lo mandé pero claro ahora voy a ir nombrando todos aquellos que me mandaron los trabajos y si los tienen ahí también poder verlo ¿ya? esa es la idea que lo siento se me olvidó que quede grabado ya no te preocupes Diego porque yo voy a ir nombrando que este trabajo entonces el trabajo de el bodegón de naturaleza muerta era el último trabajo que estábamos haciendo que era esta actividad ¿ya mire? ¿ya usted es un monegón de comida y otro de naturaleza muerta? ¿es de naturaleza muerta la comida Isidora? es lo mismo es la naturaleza que ya sacaron de las plantas del ambiente y la vamos a comer ¿ya? y esa puede ser un pollo asado eso puede ser unas papitas fritas ¿ya? la naturaleza muerta que es la que ya vamos a comer es lo mismo de la comida ¿ya? y a este trabajo voy a felicitar a Fernanda Berríos que me envió este trabajo Matías Espinosa Roger Guanipa Naim Orna Susana Ipanaque Bonet Yanquinao Rodolfo Núñez Valentina Rojas de tercero A y ahora voy a ir nombrando de tercero B que me envió su bodegón de naturaleza muerta Vicente Martínez ¿sí? yo se lo envié ¿cuándo me lo envió Sofía Hernández? hace como una semana Hernández ¿la nombré o no la nombré? no no la nombré a ver Sofía Hernández bueno si puedes reenviarme el trabajo lo tienes por ahí para poder mirarlo sí ya a ver muéstramelo Sofía hay varios ahí mostrando sus trabajos bonitos trabajos ya vamos a ir mostrándolos todos y ahora aprovechamos que están siendo grabados ¿cierto? estamos mirando el de ahí está Sofía Hernández tú hiciste el dibujo de este bodegón ahora hay que pasarlo al trabajo aquí vamos a utilizar plasticina ya como es el caso de fijémonos oye pero ¿qué cantidad de alimentos tienes ahí Vicente Martínez por favor? estoy sorprendido de cada vez te encuentro con más y más alimentos me parece que esta actividad te gustó mucho o te da mucha hambre yo le quiero decir algo ¿qué pasó? cuéntame Vicente construye helados que galletas frutillas plaza naranja oye nos vas a invitar a todos a tomar once porque qué rico entonces ahí tiene de todo para comer y empanadas y también tengo una cucharita un tenedor un cuchillo un cuchillo de ese de es un cuchillo de corte mire que cuchillo como quedó está usado parece oiga cuántos alimentos hizo y además veo que pusiste un mantel el mantel lo colocaste de un color seleccionado por ti ¿por qué seleccionaste ese color de mantel? con masa las cosas y le quiero decir algo ¿sí? te escucho esto huele a tiércol porque ella sabe mire huele a tiércol se ve se ve muy bien tiene la pera nos alcanza a ver Vicente que tenía tiene puros hongos todo la play doh estaba media podría te felicito por tu trabajo Vicente te emocionaste ahí hiciste mucho más de lo que había solicitado ya hiciste platos para uno para dos para tres para cinco personas así que te felicito por tu trabajo Vicente has logrado construir de sobremanera este bodegón de alimentos ya muy bien tu trabajo te felicito mi reacción para ti es gracias aplauso yo aplauso Vicente muy bien más que aplauso puse cara de sorprendido sorprendido claro era mucho ahí el Naim nos está mostrando el de él muy bien continuamos entonces Naim tenía unas ricas empanadas dos empanadas tío ahí está la empanada de Naim oye fíjate la empanada todo he hecho con harina agua y pinturas claro y además utilizaste tenedor fíjate porque ahí para poder hacerle el borde eso está real como una empanada comestible hasta el Yacid Moreno le dio hambre fíjense el Yacid Moreno también le dio hambre se está comiendo el Reyes hizo una pizza oye súper bien te felicito Naim por tu trabajo mi reacción también para ti es este asombro por haber hecho este trabajo tan bello Polet te manda incluso corazones también es la empanada de queso empanada de queso sí por cierto de camarón queso sí a Yacid Moreno le dio hambre también parece está mandando aplausos eso súper bien ya con quién continuamos quién más va a mostrar su trabajo Dieguito Suárez el Roger tío el Roger el bodegón ahí está el bodegón de Diego Suárez súper bien eso oye qué bien te quedó tú aplastaste la plasticina sobre este papel ¿cierto? te quedó súper bien Diego súper buena forma que le hiciste a a los alimentos se alcanza a ver ahí la chirimoya el cambur digo los nombres si ya los dijiste en la casa anterior sí esa es la chirimoya ¿cierto? ¿esto? ¿eh? no esta es la guanábana la guanábana la guayaba pipiripao este es el jamón 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 este es el mamón y este es el coco oye sí el coco sí pero es más grande sí sí no bien súper bien por tu trabajo también aplausos felicitaciones para ti súper bien Diego ya vamos entonces a la pizza de Roger porque aquí seguimos degustando aquí alcanza una una lámina para cada uno ¿cierto? una para la tía Alejandra una para la tía Arlette delicioso y yo un vaso de Coca-Cola Roger ¿dónde está la Coca-Cola? ¡ah! ahí está eso súper está muy bien y su pizza también los felicito por su trabajo mi reacción para ti es este aplauso muy 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 bien también hizo más de lo solicitado te felicito también por tu trabajo bueno destacados trabajos que hemos visto hoy día y distintas formas para poder hacerlo a ver vamos a fijarnos acá este boceto súper bien este estudio Carolina ahí dibujaste una hamburguesa con pizza con pizza en un plato ahí con verdura y de todo recuerda que tienes que seleccionar de todos esos para poder pasarlo a plasticina ¿ya? ok vemos a la Juliet que está concentrada Julie ¿qué estás haciendo? estás dibujando tu boceto te pillamos trabajando en tu boceto ¿cierto? ya sí pues te puede lo perdimos lo perdimos lo perdimos ¿quién más? ahí vamos a ver de Polet Polet tú utilizaste otra técnica cuéntame esta técnica que utilizaste tú ¿cuál fue y por qué te quedó tan 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 bien pintada? que lo hice igual la tía y con pincel lo pinté ya muy bien usted decidió entonces realizar la pintura de esta de esta naturaleza muerta y se basó en una fiesta dieciochera sí hace poco hace poco se tuvo buena la fiesta Arte Empanada y Arte Torremoto hasta un completo por ahí muy bien Isi también me encantó tu trabajo está súper bien pintado los colores que utilizaste también te felicito bien artístico me parece que te basaste en algunos artistas para hacer tu trabajo muy bien aplausos ¿quién más tenemos por acá? alguien más que quisiera mostrar sus avances sus avances sus trabajos ¿qué más tenemos por ahí? ¿qué más tenemos por acá que quiera mostrar su... acá tenemos Yacid Yacid Moreno que está mostrando esta empanadita muy bien Yacid ¿de qué será esta empanada? ¿una empanada de pino? sí era mío ah era el suyo ya ¿cómo te registro entonces? a ver a ver cuéntame un poquito Barec de este trabajo acá hay una empanada un plato y acá está su sombra de la empanada bien súper bien Barec ahora recuerda que tienes que tienes por ahí los bocetos del ser mitológico yo lo tengo el Simón es el que está hablando ya del ser mitológico tienes ahí Barec acuérdate que esa era la actividad uno y dos ya para que pienses en ese ser mitológico y puedas también mandarme la foto junto con la escultura igual que Madeline ya cuando lo encuentres me avisa vamos con Simón ¿dónde está Simón? aquí oh Simón ¿qué estás haciendo? cuéntame ahí veo un limón ¿qué más? ¿qué otras verduras y frutas lograste recrear con plasticina? anda contándome cuáles son las que hiciste tomate sandía ya uva alveja oh qué bien ya oye la modelaste bien la uva fíjense la hizo granito por granito a los otros también le quedó súper bien esas son arvejas sí y ahí está naranja y limón bien Simón Fuentes buen trabajo lo felicito la sandía y la sandía con el lápiz le puedes hacer pepas puedes utilizar un lápiz ahí le vas enterrando sobre la plasticina le vas marcando así le puedes hacer eso súper bien te felicito no te olvides enviarme también los otros trabajos ya Barek encontró el trabajo uno boceto de ser mitológico los tiene hechos sí sí tío a ver muéstralo a la cámara así te saco la nota inmediatamente a ver muestre tu boceto de ser mitológico ay cuéntame qué hiciste ahí cuerpo cabeza ¿cómo lo hiciste Barek? acá le hice un cuerpo de de humana y una cabeza de águila y un y un bastón y una cruz súper bien me parece bien la figura humana te fijaste en la cultura egipcia ahora para el próximo trabajo tú tienes que inventar tu ser mitológico ya le puedes colocar cabeza de tiburón cuerpo de perrito y cola de avestruz y trompa de elefante ay no sé qué quedaría ahí pero sería una escultura bastante mitológica ya y ahí sería el próximo trabajo no se olviden de enviarlo muy bien chicos los felicito y todos a mi correo ya a ver quién más tenemos por aquí ah ahí está el de los otros oh está bueno ya pues trata de recrear entonces la escultura ya y la espero en mi correo electrónico trabajos.jabarca arroba gmail.com muy bien barek quién más me queda por ahí alguien que no haya enviado ningún trabajo algo algún trabajo por ahí que esté pendiente a la deriva algún estudiante de tercero B a ver voy a revisar los participantes Piñeira Piñeira cómo le ha ido con el el colach y el bodegón Claudito prenda su micrófono a ver quién más a quién más le puedo preguntar Daily Ramírez cómo le ha ido con los trabajos me ha podido enviar alguno tendrá alguno por ahí para mostrar y así ¿qué pajarito está cantando en su casa? los pajaritos primaverales ya quién más Wilkendi Moncourt Wilkendi el trabajo de colach de la comida algo que tenga para mostrar cómo va con Andrew Thurston han hecho algo o siguen riéndose cómo vamos con los trabajos dudas consultas preguntas ya cómo va la Juliet Sepúlveda terminó hacerlo el colach del rostro terminó hacer el bodegón de naturaleza muerta qué comidita va a hacer con la plasticina ya saben qué van a hacer ya sabe qué va a ser eh Roiño ya sabe qué va a ser López sí ahí está Matías Espinosa finalizaste tu hamburguesa a ver muéstrala bien a la cámara y cuéntame cuáles son los ingredientes que están presentes que están presentes en tu trabajo ya tío mis ingredientes son queso lechuga tomate y carne y pan y el pan y el pan oye muy bien fue muy difícil y la gaseosa ya pero eso no la hiciste tú así que no muéstame la hamburguesa la que hiciste tú eso está bien súper bien fue muy difícil hacerlo para mí se me dificultó un poquito por la masa qué fue lo más difícil es que la masa se ponía dura tío para mí no podía hacerlo tan rápido había que amasarla mucho ya aplastarla hartas veces calentar la masa la plasticina cierto para que se ablande y así poder trabajarla mejor bien Matías te felicito por tu trabajo me parece muy buena tu hamburguesa me dieron ganas de comerme un pedacito así que muy bien espinosa aquí te estoy colocando recibido también el trabajo ya qué me estaría faltando Angeli cómo van cocotrina cómo le ha ido a esa pareja cuánto llevan a ver cómo van los trabajos tienen los dibujos ahí Sofía Hernández cómo va con el trabajo terminó también todo falta el puro la pura plasticina el puro bodegón Wilkendi qué bonita esa copa la podrías incorporar a tu trabajo sí pues mira qué buena la copa qué alimento vas a hacer Wilkendi ya sabes qué vas a hacer cuál es tu comida favorita el mío el espagueti cuál será tu alimento favorito el espagueti el espagueti y cómo se puede hacer entonces el espagueti con plasticina será fácil cierto o no los compañeros será fácil fácil hacer el espagueti sí alguien se le ocurre cómo lo va a hacer sí sí ya muy bien entonces hágalo con Wilkendi va a ser no tiene que hacerlo sí hay que hacer las tareas Wilkendi mira tienes que hacer todas estas tareas debes todas las tareas Wilkendi Wilkendi Moncourt Wilkendi solo me envió el boceto del ser mitológico o sea que falta la escultura ahí con los juguetes Wilkendi la escultura del ser mitológico el collage de la carita con las recortes la comida los fideos los tallarines los espaguetis ok ya lo anotaste ya sabes cuáles son espero que sí sea primero los amistosos bueno alguien que tenga alguna duda o consulta respecto a los trabajos porque aquí estaríamos terminando con todos los trabajos de toda la unidad solo me queda felicitar y destacar a aquellos que sí han cumplido con enviando estos cuatro trabajos en artes visuales ya así que gracias por sus aportes felicito a los que hicieron de más a los que trabajaron ahí de más en los que todavía están ahí esforzándose por presentar sus trabajos también mis felicitaciones por sus logros y por su trabajo realizado ya Matías Espinosa solo te falta el collage para completar todo Alanis Ahumada solo te falta el bodegón de plasticina para terminar Angeli solo te falta esto el collage y el bodegón de plasticina para terminar ya Barek a ponerse al día con los trabajos ¿qué más sigue? Simón Fuentes solo te falta la escultura del ser mitológico felicito a Roger Guanipa que finalizó con todos los trabajos Sofía Hernández solo te falta el bodegón de plasticina felicito también a Naim Orna con sus empanadas a Susana Ipanake también la felicito por enviar todos los trabajos también a Polet Yanquinao que cumplió también con todos los trabajos a Eduardo Morales solo le falta el último trabajo a Yacid Moreno también el último trabajo a Ezequiel Núñez le están faltando la escultura del ser mitológico el collage y lo último del bodegón el del ser mitológico ya lo hice tienes la escultura ahí que no la vi la tienes terminada te la envié ya la enviaste Ezequiel sí la puedes reenviar por favor porque no la tengo excepcionada estará bien escrito mi correo electrónico trata de chequearlo ¿ya? ¿cómo? por favor ok Alexander Paz bueno me debe todos los trabajos Carolina Puebla me debes el collage y el bodegón felicito a Rojas a Valentina Rojas por enviarme todos los trabajos Isidora Santibáñez solamente me has enviado el collage ya a ponerse al día con todos los otros trabajos felicito también a Diego Suárez por enviarme sus trabajos Amanda Toledo me ha enviado solamente los bocetos faltan todo el resto Nicolás Vázquez solamente falta el bodegón de plasticina y eso serían por el tercero y del tercero voy a pondrar entonces a Valentina López que me ha enviado los primeros dos trabajos falta el collage y el bodegón Vicente Martínez felicitaciones por todos los trabajos Benjamín Meriño me falta el collage y el bodegón de plasticina Wilkendi vamos que se puede Claudio Piñeira solamente envió los bocetos Diego Ramírez solamente te falta el bodegón y para terminar Juliette Sepúlveda te falta el collage y el bodegón ¿ya? ahora sí escucho ¿quién decía tío tío? la Sofi Sofía 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 puede poner tu correo en el chat ok ah pero no puedo pero mira está aquí trabajos.jabarca arroba gmail.com ¿alcanza a ver? ahí está mi correo grabá yo a ti oye arroba gmail.com ahí está la actividad crear un bodegón de naturaleza muerta primero realizando el boceto que ya está hecho y después realizando con plasticina como pueden ser las flores la comida y también objetos pueden haber sido bueno díganme algo le regalo mi helado para que se lo como porque ya es verano ¿quién me regala? el helado ya bueno déjamelo ya mándemelo por encomienda Chile Express profe eso ahí está bueno sí ¿el bodegón qué es? el bodegón es el plato el plato de comida o la fuente tío tío que a mí me falta solo pintarlo hoy día se lo mando a lo mejor bueno bueno dieguito mándemelo nomás apenas lo termine ok ok bueno muchachos solamente me queda esperar por sus trabajos espero que logren enviármelo lo antes posible y lamentablemente se nos acaba el tiempo me despido hasta la próxima semana espero que estén muy bien y nos vemos chao tía chao yo también chiquillos gracias 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 gracias